Nacido en San Roque, Cádiz en el año 1952 jugó su primera temporada como Sportingista en la campaña 75-76 en la que descendió. No obstante, la temporada siguiente se regresó a la categoría de oro y ahí empezó su leyenda hasta el año 87 cuando se fue a la Real Balompé di Calinense de segunda división B tras defender la camiseta roja y blanca durante más de 15.000 minutos sobre el terreno de juego. Curiosamente, la mejor temporada notadora en competición liguera fue justamente en la que su despedida con siete goles para este mediocampista o mejor dicho todocampista por su gran capacidad para abarcar mucho espacio. Debutó con el Sporting el día 28 de diciembre de 1975 en el Elmántico en el estadio de la Unión Deportiva Salamanca y con la selección española el día 14 de noviembre de 1979 en Cádiz frente a Dinamarca. Disputaría un segundo encuentro precisamente en el Molilón contra Checoslovaquia en el que se lesionaba. La verdadera dimensión de quién fue Manolo Mesa en el Sporting de Gijón la dan los números que ha dejado para la historia. Jugó en el equipo rojiblanco entre las temporadas 1975 y 1987. Lo hizo en 339 partidos de liga en los que marcó 36 goles, 80 de copa con 11 goles, 8 encuentros de la copa de la UEFA y 12 de la copa de la liga. En total 439 partidos y 50 goles. Es el sexto jugador que más veces ha vestido la camiseta rojiblanca en Gijón. Las fotografías, entre otras, corresponden a la visita que Mesa realizaba al hotel donde se hospedaba el Sporting cuando jugó en Algeciras en el año 2005 y en un homenaje que recibía en esta casa en Canal San Roque Radio Televisión Municipal donde estuvieron presentes el ex seleccionador nacional Vicente Miera entonces también fue entrenador de Manolo Mesa en el Sporting así como sus ex compañeros Jiménez, Joaquín y Churruca.